...de tema, porque un adolescente de 17 años fue acribillado esta madrugada en la entrada a su domicilio en la comuna de Conchalí. Omar Gómez tiene la información de este hecho. Omar, buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, esta situación que lamentablemente ocurrió ahí en la calle Mar de las Antillas, en la comuna de Conchalí, justamente cuando este joven de sólo 17 años, incluso acompañado por un menor de 7 años, un vecino de él, iban en dirección a su casa y estaban a punto de llegar cuando fueron unos sujetos desconocidos que llegaron en un vehículo que se detuvo en el sector y comenzó a disparar. Un disparo que le llegó de lleno en su cabeza le provocó la muerte a este menor, identificado como Damián Cruces Sánchez, este joven que falleció lamentablemente en el mismo lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por estos disparos y este certero disparo que le dio en su cabeza. Luego de eso, estos individuos escaparon rápidamente del sector, pero sí fue posible ver algunos testigos, cierto, que conversaron con la policía y dieron datos para dar con los autores o con el autor de este homicidio. Resulta que este joven que fue víctima de este homicidio había estado horas antes con un grupo de otras personas en la comuna de Cerro Navia y desde ahí habrían salido, cierto, los sujetos que posteriormente lo fueron a balear a la comuna de Conchalí. Vamos a escuchar qué fue lo que nos contó la policía sobre este caso. No se metía con nadie, todo lo contrario, lo querían, se juntaban a nuestros amigos y cosas así. Por eso es que también estaban presidos. No era tomado ni fumado, ni tomado ni fumado ni drogadisto. Mis nietos, los que salieron primero, ellos sentieron los disparos. Pero yo no lo sentí, yo sí, no sabía qué pasaba. ¿El nieto trabajaba? ¿Qué hacía él si se pudiera confiar? El niño, sí. Sí, trabajaba, se le veía aquí, pasaba con su moto. Inclusive había pasado con la moto para dentro, después se la llevaba para la casa y de vuelta fue el problema. Tenemos entendido que, según los testigos, ¿no es cierto?, se habrían, habrían estado al interior de un vehículo. O sea, ¿desde el interior del vehículo es que dispararon? ¿No se bajaron? Supuestamente tendría que haber sido, según testigos y las versiones de ellos, al interior del vehículo. Bueno, supuestamente esa misma discusión que habría tenido este joven con este otro grupo de personas en la comuna de Cerro Navia permitió a la policía, ¿cierto?, dar con el autor del disparo. Y fue detenido justamente durante horas de esta mañana y traído hasta acá hasta la brigada de homicidio. Se trata de Filipe Santa María Muñoz, de 18 años, quien al igual que el joven que falleció, no tienen antecedentes delictuales. En todo caso, la policía tampoco ha recuperado el arma homicida. Sí, este joven habría reconocido, ¿cierto?, su participación en este delito y durante esta tarde va a pasar a control. Vamos a escuchar qué fue lo que nos contó la brigada de homicidios sobre esta detención. Las primeras diligencias que estamos realizando de hipótesis, podríamos decir que se trata de rencillas entre grupos rivales. ¿En qué sentido rencillas, drogas, peleas? Esos son antecedentes que se están investigando. Bueno, los datos que tenemos que transitaba junto a un menor de edad, cuando fue interceptado por estas personas que desde el interior del vehículo ejecutaron disparos en contra de ellos. Bueno, precisamente entonces, durante la jornada de esta tarde, en el centro de justicia, este joven de 18 años deberá enfrentar precisamente a la justicia para responder por este homicidio, ¿cierto?, calificado que habría cometido la comuna de Conchali. Aparentemente, como decía la policía, solo corren sillas por una discusión que habían tenido previamente en otra comuna. Muchas gracias, Omar, por la información. Buenas tardes.